Música Así fue el recibimiento del candidato liberal Luis Fernando Martínez Pérez quien recibió el aval y lo presentó ante la comunidad a Candilera este domingo con una marcha por diferentes calles del municipio Esta candidatura se dio luego de un proceso de escogencia entre los precandidatos Gabriel Olivares Vélez y Luis Fernando Martínez quien fue el escogido por las toldas liberales para liderar el proceso hacia la alcaldía de a Candil Se espera ahora la inscripción de esta candidatura Nosotros participamos en un proceso de dos precandidatos del partido liberal con cada uno con unos equipos fuertes En el pasado pues no teníamos la oportunidad de estar juntos previniendo eso y dialogando bastante con todos los equipos pues decidimos someternos a hablar de los departamentos liberales y el candidato o precandidato que tuviera el aval del partido a ese íbamos a apoyar En este caso pues el partido liberal goza con una gran fuerza en el municipio con dos candidatos muy fuertes y realmente pues aquí no se trata de la persona principal aquí se trata de uno ideal de uno de los principios que queremos para Candil y bueno, de Tocoli pero para el futuro mejor Emocionante, de verdad que es muy emocionado Tengo que agradecerle al pueblo candilero a todas las personas que nos acompañaron hoy Sé que había muchas personas que querían programamos y planteamos esto súper rápido Me sorprendieron toda la cantidad de gente maravillosa que estaba ahí esperando para acompañarnos este día y quiero agradecer bastante mucho a Gabriel todo lo que cooperó durante estos días a pesar de los vientos difíciles que pudimos nosotros sobrepasar ayer estuvo cooperando un amigo una persona increíble que puede conocer mucho más durante estos días en algunas dificultades pero Dios todo lo puede y aquí estamos creándole una bala en el municipio de Acandil para trabajar en pro de Acandil Muchas gracias, muchas gracias a Gabriel muchas gracias a su equipo que nos acompañó hoy, que nos coge muchas gracias a Acandil muchas gracias a este territorio que vive Como candidato ahora seguirá conversando con la gente para formar realmente ese plan ese plan o ese programa que lleva a una Acandil que es esperanza de que no nos conformamos una Acandil que va a transformarse no desde la infraestructura solamente sino desde la cabeza de la mentalidad de la Acandilera en que sí podemos en que podemos aprovechar todas las potencialidades de este territorio para formar una Acandil con vocación con vocación económica con vocación cultural con vocación ambiental con vocación del espíritu donde nosotros nos identificamos como Acandileros y nos apropiamos de nuestra tierra 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 Gracias por ver el video.